¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 15 de Mair Mashita y Rumakun. Dura 24.30, pueden verlo conmigo de los sitios que dejo listados en el tuit fijo en mi Twitter o el que ustedes usen personalmente, solo asegúrense de que la duración sea la misma para estar sincronizados. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud en algún momento puntual del capítulo, pero no pongo nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin gente, inesperado Cliffhanger al final del capítulo anterior con este senpai, al parecer su objetivo es, si mal no recuerdo, destruir la escuela o lograr alguna clase de cambio, no estoy seguro. Pero tampoco sé o sabemos por qué quieren hacer esto. En fin, ya veremos cómo sigue la cosa. Comenzamos en 3, 2, 1 y... Play. Ok. 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 Bueno, ok. Veamos cómo evoluciona la cosa. Antes de reaccionar a este capítulo de Iruma, estuve viendo, vieron ese anime nuevo de Idols 22.7 y es como que no estoy ni de cerca en el humor necesario como para ver Iruma, pero bueno. Gente, si les gustan estas reacciones, por favor no olviden dejar un like en el video. Realmente lo apreciaría. Babiru. No. 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 Gracias por ver el video. Como hubiera esperado que suceda en algún momento. Ok. No estoy seguro. ¿Qué tipo de lujoso regalo? ¿Qué tipo de lujoso regalo? Eso suena interesante. ¿Qué tipo de lujoso regalo? ¿Qué tipo de lujoso regalo? Bueno... Esos son premios cautivadores. ¿Qué tipo de lujoso regalo? 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 ¿Quién? Ya vas a haber llegado el momento, suponiendo que no pasé nada extraño. A mí las miradas que les dieron. ¿Sí, no? ¿Pasadizo secreto? ¿Pasadizo secreto? ¿Pasadizo secreto? ¿Pasadizo secreto? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de destruir una escuela? ¡Oh! ¿Pero cuál es el punto de destruir una escuela? ¿Qué querés lograr? ¿Por qué? Terrorismo ¿Por qué? Entiendo Oh ¿Vamos a hacerlo estallar o algo así? Puedo entender que quiera vengarse por bullying, entre otras cosas, pero no entiendo bien la motivación de destruir la escuela del otro tipo. ¿Cómo encontraste este lugar, men? ¿Cómo encontraste este lugar, Iruma? ¿Eso fue random? ¿Eso fue random? ¿ WHY? ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Mara? ¿Mara? ¿De acuerdo? Ha caído contra la pared, de casualidad Oh, el anillo Bueno Tiene sentido Oh my god Ok Ahora si tiene sentido Uh-huh Oh ¿Quién planea ser? ¿Cosas ilegales? ¿Cosas ilegales? ¿Se lo va a decir realmente? Oh Wait ¿Dónde hay una ventana? ¿Dónde están mirando realmente? ¿Dónde están mirando realmente? Sí, me di cuenta Gracias por ver el video 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 Veamos cómo evoluciona esto Oh my god Super decorado No sé cómo termine esto Pero puede terminar caóticamente Tiene sentido Oh my god A ver... Estoy ansioso por conocerla Oh... Bueno... Bueno... Está bastante transitorio Ok... Aunque se tenga que escapar... Aunque se tenga que escapar... Va a venir... Even 颯ar... OI... No sé... No sé... Está bastante trampare... Bueno, las cosas tienen pinta de que van a complicarse bastante, pero ya veremos cómo sucede llegado el momento. En fin gente, si disfrutaron la reacción apreciaré mucho que no olviden dejar un like. Eso es todo, chau chau.